Sí, 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 estaba full igual sin acá Se pintó venir por mí, ¿no? Desgracia Ay, acá no hay más pales de arriba, creo No, no, pero yo creo que no hay más No, no, pero yo creo que no hay más Ay, puta, que te parió Puta y reputa En fin Con la lluvia me imagino Más cerca de al lado Yo creo que... Ay, me pego, desgraciado Ey, ¿para qué me pega? ¿Qué te dice a mí? ¡Corre! Se va, 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 va La campea Se pintó a campearme A volar el país Latinoamérica luego nunca fue una buena opción A ver si todo llega al... Arriba Rida Detable Detable Pero una motita te hace asfaltar por eso Ay, ay, pero llega medio del híbrido mío Hola Motito, Hawk, motito Ah, ok, salgo, salgo, gracias Sí, al costado mismo, hay un portón blanco Motito FBI Pero donde estás? El kill ya está conmigo Mala idea Está conmigo el desgraciado Está conmigo el desgraciado No, 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 no No, 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 no Mala idea Para mí Mala idea Se pico No va a ser No Verga Dani, ¿dónde estabas para curarme? ¿Dónde estabas, Fer? No, no, no le bajes No le bajes todavía cuando él venga recién Porque si no, se va a chingar ¿Y dónde estás, Fer? ¿Para que me curas? ¿Dónde estás vos? Que coronga con el gancho Y... medio que te encontró ¿Ya estás, Huck? ¿Sí te bajó? ¿Me curas? Acá está el kilómetro No Oh, volaré para ir No Motito, acá nos curamos todos No 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 ¡No Corre! Jajajajajajaja Cierto que hay que hacer thing Se nos olvidó, James Me encanta levantar a rompa con mi caballito Me encanta levantar este moppa con mi caballito Jajajaja ¡Ahí fue! No, no me llegó ¡Ah! ¿Por qué, Bobo? De nada ¡Ah! Yo también, boludo ¡Casual, Hawkeye! ¡Oye, papi! ¡Sin nave! Ya está nervioso Tengo que caer arriba ¡Oye, papi! ¡Nave! ¡Auxilio! No sé dónde está ¿Estás conmigo? No, está conmigo ahora ¡Ah! ¡Ah! Peso y te co... Ahora hay ruido y viene ¡Ese motor va a campear más luego de él! Te juro Tiene algo que retrocede todo nuestro progreso Te estoy curando muy lento No No, por acá no Hagan otros motores Porque este va a campear Y vamos a volverla acá Para que se distraiga Y piense que... ¡Oh, no! Ese es el único motor que hay en el mapa ¿Qué pasa? Aquí va mi... Saca a mí, yo KillerX, eh Se insiste en pegar ese motor por su vida Madre mía, estoy a punto de caerme encima Es una buena pregunta, no sé dónde está Pero eso está callado ¡Acelia! ¿Quién me cura? El Pepe El Pepe Ahí me voy al motor que terminó recién ¿Van a esperar el pepe? ¿Van a esperar el pepe? No llegué, no llegué, no llegué Llegué la estatua acá No, mire que debajo de mi pollera Eh... tarde Se pintó intensidad al alquiler Gracias Se pintó ir al motor otra vez Solo me está parado y le doy al alquiler Y si, no sé por qué campea tanto ese motor Pesado y te coa El motor del medio, ya está ¡Hola! Yo voy a olvidar de ese rato ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Me ignoró por vos, WTF ¡Eh! ¡Eh! Yo le estoy siguiendo al killer Y no me da bola, man ¿Qué onda? ¡Eh! De todos que... ¡Hija, Dani! Te odias al killer, ¿no? A ver... ¿Por dónde vas a...? Ahí le cubrió un hit Y me odio al país Se... O... Fresía así yo y el killer Ah, pero se va otra vez con él, ¿eh? ¿Joc? ¿Dónde estabas? ¿No? Ya Ya No sé... Mmm... Yo también quiero entregar las coles Estos ya no me dejaron Y lo que pasa es que el killer está full Achín acá Por ahí, está la verdad ¿Dónde están? Eh... Yo estoy en una esquina O sea... Oye, ¿cómo estás? Están en el motor hace rato Ah, voy A punto de terminales Mira ahí Termina ese y se va a pintar el color... El... El... El totem que está ahí al lado Ah, excelente ¿Vienes? Terminamos, terminamos, terminamos Terminamos, terminamos, Juan No importa Ah, no, no Jumbo 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 Ay No, 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 no No, no, no No, 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 no Hola Tassol, este... Fer, ¿dónde estabas? Motomami, motomami Fer, ¿dónde está? Por favor, Fer, necesito que nos curas ¿Dónde que me curas? Ah, pa... Super idiota soy, pero no me di cuenta Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No hay forma de hablar De tal Bueno, voy a buscar la otra puerta De tal Lleva una puerta, Hawk No hay un gancho No veo De ahí hay que sobreviva, es avaricia Ah, abriendo No hay un gancho Joder, voy al lado de Jack Mi t- mi taz mami 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 ¿Qué puerta vos andás? Al lado de Jack Al lado de Jack Nooo No te veo y nada Ah, entonces Motito, 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 motito Tengo moto de otro país Mi taz mami ¿Qué puerta me dijiste? La que está acá Ahí, ya al otro lado Al lado de Jack Ah, abriendo Al lado del Jack Al lado del Jack Llegas, 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 llegas Acsto fue Casual Se… se pinto… Se el ile Se perdió Cazual, noslagain Ya la neblina volvió Vamos Hawk Abrí Abro ¿Nos curamos en la puerta? El pepe El pepe los No te regalo hit por Feo No te regalo hit por Feo Por 2 Fer donde Fer donde estas? Ya mori Que va a ver si te moriste y no me acuerdo Quedé como idiota Esto hay que grabar Jajaja Dos No 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 No